Bueno, no iba a volver a intervenir, pero ante las alusiones no puedo dejar de hacerlo. Francamente, yo creo que añade poco el debate este politiqueo Podemos-PP y qué malos sois y el 35% y no sé qué. Yo creo que estábamos teniendo un buen debate y meter aquí el elemento político añade bastante poco. Pero bueno, no puedo dejar de responder. Primero, no he entendido muy bien a qué se refería. De luego, hay ayuntamientos en los que se está gobernando ahora con el 31%, como es aquí en Madrid, o en el 25%, como es Barcelona. Y precisamente lo que estamos poniendo encima de la mesa cuando decimos que se tiene que defender la pluralidad de las opiniones es juzgar a los partidos políticos no solo por sus intenciones, y yo de luego tengo la mejor opinión de las intenciones que se han planteado hoy aquí, sino los hechos efectivos. Y bueno, ya que estamos, pues no puedo dejar de referirme al partido mismo de Podemos, como se creó como un partido que iba a vivir de abajo a arriba, y sin embargo, las elecciones que acabamos de ver para decidir quiénes van a ser los candidatos, pues ha sido todo menos un proceso de abajo a arriba, y el proceso de participación ha sido precisamente lo que creo que queremos evitar aquí en la ciudad de Madrid. Pero bueno, ya para ganarme un abucheo más, no puedo dejar de decir otra cosa, introducir un elemento más de debate para ensanchar el ámbito del debate y hacerlo más ideológico todavía. Se ha hablado mucho de inteligencia colectiva, y yo soy un gran defensor de la inteligencia colectiva. ¿Por qué? Por mi ideología liberal. Y es que el gran instrumento de inteligencia colectiva que se ha desarrollado en los últimos 200 años en el mundo es el mercado. Es el mercado, es el gran instrumento de agregación de opiniones muy distintas, ya sabía que me iba a ganar un abucheo, de opiniones y de intereses confrontados entre sí, pero que tiene la capacidad para agregar esa información y precisamente dar información a todos los participantes para que puedan actuar en consecuencia. Cuando los liberales defendemos que haya autorregulación, que haya orden espontáneo, que se deje funcionar en laissez-faire, lo que estamos defendiendo precisamente es la inteligencia colectiva. La intervención del Estado lo que hace es matar esa inteligencia colectiva. Y cuando defendemos, insisto, que haya autorregulación y que intervenga lo mínimo posible el Estado, es precisamente para defender la inteligencia colectiva. Muchas gracias. Bueno, Percival, vamos a continuar hablando de estas cosas en la comisión, pero ya sabes que tenemos visiones totalmente contrarias en esto. A mí me parece que la participación es una palabra muy genérica. Cualquier cosa que hagas estás participando en algo. Bueno, para mí la participación es el intervenir en la toma de decisiones. Es decir, que no me mande nadie. Y yo participé mucho en el 15M y grité mucho esto de no nos representan. Y me esfuerzo mucho, que a la mañana me lo repito a mí mismo, que no se me olvide, que yo no estoy aquí para representar a nadie. Yo estoy aquí para construir mecanismos para que la gente se pueda representar a ellos mismos. Y yo jamás voy a ser capaz, por muy bien que le caiga a alguien, de representarle políticamente, porque eso es una cuestión de cómo vivimos cada uno la vida. Y yo no puedo vivir la de los demás. Entonces, si vemos la participación como el libre mercado, no estamos entendiendo a qué nos referimos. Nos referimos al dictado de las normas de convivencia. Si el dictado de las normas de convivencia viene regida por la economía, es decir, por el beneficio que pueden sacar las empresas, estamos perdidos. Eso es todo.